Perseguía las cosas de este mundo Estaba en un vacío profundo Sin salida, sin saber qué hacer Me encontré orando otra vez Lo perdí todo Pero gané a Jesús Él me goce Encontré la respuesta que busqué La esperanza viva y me levanté Ahora canto Ahora santo estoy con Él Es un gozo que no puedo contener Lo perdí todo Pero gané a Jesús De medio fe Lo perdí todo Pero gané a Jesús De medio fe Solo Cristo Autor de fe La vida eterna En ti encontré El camino y la verdad Jesucristo todo saciará Uno, dos, uno, dos, tres Solo Cristo Autor de fe Autor de fe La vida eterna En ti encontré Y el camino y la verdad Jesucristo todo saciará Ale emoción Lo perdí todo Entre él La vida eterna Te espero Entra El camino y la verdad En ti acér suggestions La vida eterna En ti groans En ti En ti